Es carnaval, es carnaval, en la ciudad de Bucanillo, suena la tamborina. El Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en uso de las legítimas atribuciones que le confiere la ley 482, se insuelve, rendido homenaje a la distinguida Calasaña Zafar, reina del carnaval cruceño 2018. Es un honor para mí recibir este galardón, agradecerles de antemano por esta disminución y prometer llevar en alto el nombre de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, que es nuestra mayor responsabilidad. Seguimos homenaje a la distinguida Margarita Bravo Hurtado, reina del carnaval cruceño de antaño 2018. Seguimos homenaje a la distinguida niñita María Fernanda Leye, como reina del carnaval cruceño. Seguimos homenajes de conocimiento a la comparsa coronadora, los cambas o garzanes, por su entusiasmo y dedicación en llevar la alegría, reservando los valores, las costumbres y tradiciones de los cruceños. Es carnaval, en la ciudad de los anillos, adicionado a la policía.